¿Qué quieres ser cuando seas grande? Una bis muy alta con ojos claros y tetas bien grandes. ¡Muy buenas noches, Venezuela! Hoy, desde todos los rincones del planeta, se verá destilar a las mujeres más bellas de Venezuela. Buenas tardes. Carla Camacho, Beloria y Díaz. Yo fui reina de belleza. Nuestra primera finalista es... ¡Mis Amazonas! ¡Siempre ella! ¡Siempre ella! ¡Siempre ella! ¿Por qué? ¡Me toquen ese carácter! ¡Me alemírala! Si quieres ser rey, tienes que estar dispuesta a hacer muchas cosas ceras. Chicas, es sin cobo. ¿Quieres recibir el espíritu? ¡Sacen su corazón, su cuerpo, su alma y su espíritu! ¡Sí, quiero! ¿Ves? Que un poco de variedad nunca está de más. ¿Acaso tú no sabes que las flores del plástico nunca se marchitan? Uno, dos, tres, cuatro... Cuando llegues aquí, crécete. Así. Eso. ¿Qué te quedas aquí? ¡Castigado!